Una importante afluencia de personas se registró durante el primer fin de semana largo en el centro de Río Verde y la Media Luna, en donde los visitantes aprovecharon las altas temperaturas que se presentaron para disfrutar de las bellezas del parque estatal. El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal comentó que atendiendo a la solicitud del comisariado ejidal de El Jabalí, realizaron recorridos de vigilancia a las afueras y al interior de la Media Luna durante estos días. Con referencia al apoyo que se brinda al comisariado ejidal de la Media Luna, pues por la afluencia de personas de este puente que acaba de pasar, pues concurrió que había una aproximación de 150 vehículos en el lugar y nos informan que había suficiente persona al interior y tenían miedo de que se fuera a suscitar algún problema al mismo. Entonces nosotros acudimos en el transcurso de la mediodía e hicimos otro recorrido en el transcurso de la noche. Asimismo, la Policía Estatal también realizó recorridos al interior. Señaló que dentro de los operativos también acudieron a otros centros recreativos y comunidades. No encontrando ninguna novedad relevante. Si a nosotros nos preocupaba algún incidente o algún robo de vehículos en el estacionamiento, como anteriormente se ha ido asucitando. Y posteriormente a los recorridos que hicieron a la Media Luna, nos dimos a la tarea de hacer el recorrido también a diferentes comunidades, como fueron San Diego, San Martín, La Loma, Cieneguilla, San José de las Flores. Y pues no, no se encontró nada relevante. Se tuvo contacto por ahí con los comisariados que se alcanzaron a presentar y pues agradecidos por los recorridos. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.